¡Suscríbete al canal! 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 La primera parte muy buena y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo en el vestuario porque verdaderamente ha sido el líder futbolístico de este equipo. Esto se dice que son goles psicológicos. Mirá que marcar el gol justo cuando terminaba el primer tiempo, esto te da unas ganas en el segundo de comerte la cancha. ¡Vamos a ver qué nos trae este segundo tiempo en la primera fase de la UEFA Champions League! Parece que los equipos en este torneo han empezado de una manera espectacular. Y si viene desde ahí, es bueno el balón de atrás. Si le va a pegar hacia la pelota, mejor dedicate otra cosa, papá. ¡Se acaba de armar la escapada contra el arco rival! ¡Qué habilidad para pitarse rivales! Y yo que creía que esto terminaba en gol, a suerte no los ha acompañado, pero qué rápidos que son para descolgarse. Remy, han regalado la posesión. ¡Va la pelota larga y parece que va a llegar! ¿Será que se viene el gol ahora? ¡Oh, Jugaristo! Una estampada de emoción para este arquero. William con el cobro del córner. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. En golo Canté. Este es Canté avanzando. Cuidado con el que puede ser Chuchinho A penarquero pero la pelota sigue Valor interceptado Ha completado la jugada Esto puede terminar en gol Gran cintro Gran tapado de Kepa Pero sigue el juego Se cruza bien para tapar la pelota Cuidado que puede terminar en gol Cayó bien el cintro al área Pero está marcado Y sigue temblando el orco Buen pelota en el segundo palo Con lo cerca que esté el empate Se lo han perdido Canté Buen pelota con el enorme potencial Atento que continúe en juego la pelota Rüdiger Jorginho Canté con el balón Canté con una gran ocasión Y esa pelota pega en el palo y se mete A veces la fortuna Acompaña que patea Esa pelota parecía que se iba fuera Pero pega en el palo Y a festejarse Y por ahora el marcador está Con el segundo palo Interceptando el pase Se incomodó Llegó la marca y así nomás Se incomodó El balón se fue Ahí se le fue la boncha Está a bloquear el disparo No puede quedarse con la pelota el Chelsea Ojo con este pase Y ahora Para quedarse con el balón Corta bien esa pelota Tienen ganas de remontada Ahí está el arquero Para llevar tranquilidad La llevarán hasta el córner Tratando que se consume el reloj Kurt Zuma Ahí se viene Y lo va a tener ¡Conteo! ¡Pegó en el palo! Se viene el saque de manos André Estamos en el 86 a 4 Para que nos digan cuánto le suman Algo de bueno Venía mostrando la edificación del juego La perdieron Ahí se va la espalda de la defensa Va a llegar el arco Y ahí le pega la pelota Se mete en la trayectoria de la pelota Ya lo vieron Dos minutos más en el partido Magnífico donde coloca el balón Para generar una jugada peligrosa Han llegado muy bien A quedarse con la pelota Final del partido El primero en la fase de Grupo Marito ¿Cómo se puede analizar Esta victoria de cara a lo que se viene? Bueno, una victoria te da Avanzar en la zona de grupo Y también en la confianza ¿Por qué no? Hoy fueron mejores en la cancha Será interesante ver como los medios lo califican el día de mañana En los periódicos que salgan a circulación Pero seguramente ha tenido una nota por encima del promedio Ahí nomás Cerquita estuvo de marcar dos goles Uno pegó en el palo Hace lo importante Para la victoria del equipo ¡Gracias!